A las buenas noches gente, bienvenidos al canal de X-Plane en habla hispana. En el día de hoy seguimos con X-Plane 12 y vamos a ver otra de las mejoras que en principio hay respecto a la versión 11, que es el tema de meteorología. Bueno, yo he puesto aquí para que yo, para la intro de esto, pero lo que vamos a ver es el apartado de meteorología. Vamos aquí donde pone el avioncito y aquí en personalizar, le puse ahora el clima manual, vamos a ver cómo de bueno es supuestamente el tiempo online, es decir, el tiempo real. Vamos a darle que descargue el tiempo real en el aeropuerto, ya sabéis, en el de la demo, kilopapa delta x-ray, está descargando 100 ahora mismo y ahora nos pondrá aquí todo. Si os fijáis, nos ha puesto un montón de capas de viento, parece ser que ahora mismo está despejado, ahora vemos, contrastamos con el metar, con el metar del aeropuerto y vemos que tiene aquí una capita de viento de 17 nudos y con rachas hasta 26. Como veis, pues por aquí va siguiendo, incluso creo que podemos ver, a ver, creo que se puede ver la turbulencia media, velocidad 17, la dirección 51, la altitud 78 pies y creo que por aquí la temperatura 28, no sé si esto es la temperatura del campo o es de la... no, esto debe ser del campo, no debe ser de cada capa. Estaría bien saber la temperatura de cada capa o por lo menos verlo, pero bueno, me ha sorprendido para... bien, gratamente, así que ahora os voy a enseñar un par de cosillas muy chulas y se supone que la mejora con respecto a X-Plane 11 es que ya no vamos a tener que usar add-ons tipo ActiveSky y todos los que había para X-Plane 11. Ahora se supone que X-Plane 12 recoge los archivos GRIP o GRAP, ya no me recuerdo cuál será GRIP o GRAP con tanto jaleo y eso lo que hace es una interpretación de la meteorología en diferentes capas de altitudes con diferentes capas. Ahora lo vamos a ver en un gráfico muy chulo que lo tienen incluido, no sé si lo dejarán o no en la versión final. Pero está muy chulo. Entonces me ha sorprendido para bien porque eso, en X-Plane 11 para nada hubiera cargado todas estas diferentes tipos de viento. En este caso no hay nubes, se supone, aunque yo al principio había puesto aquí que estuviera lloviendo. Y como veis nos ha cargado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez capas de viento diferentes. Si hubiera nubes lo mismo, también nos pondría las nubes en los distintos sitios donde estuviera. Eso es lo potente de X-Plane 12. Además, supuestamente, habrá que probarlo, la transición entre una zona y otra va a ser más suave. Antes, recordaréis en X-Plane 11, que si salíamos de un aeropuerto despejado y luego nos topábamos en el camino con un metal de un aeropuerto que estuviera al lado con unos nubarrones, por ejemplo, en cuestión de un clic, un segundo, nos cambiaba la meteo de no ver nada a ver o de ver a no ver nada. Entonces, X-Plane 12 lo que trata es de hacer ese, interpretar la meteorología a través de estos archivos que os digo, pues de una manera suave, acorde con la realidad. Eso lo probaremos en otros vídeos. Entonces, hemos descargado todo esto y ¿cómo vemos si realmente hay esto o no? Vale, pues nos vamos aquí a la página que tengo, ojimet.com. Esto ya lo hemos visto en un vídeo, si no sabéis cómo va esta página y que os puede ofrecer esta página, pues buscar el vídeo de ojimet.com en el canal y lo veréis. No voy a entrar a explicar todo ni todo. Estoy en el apartado Gramet Aéreo de Kilopapa Delta X-Ray. Y también tengo aquí cargado los metars, pero, bueno, aquí, perdonad, hemos dicho Kilopapa Delta X-Ray. Aquí. Vale, para que veáis. Por ejemplo, aquí nos está dando el metar de las 19.53, que hay 0.8.0.23 nudos con gasting a 31, con rachas a 31, 23.31. Y este, efectivamente, nos dice lo mismo. 0.8.2, gasting 33. Vale, es el mismo metar en principio, ¿no? 10L, CRL, 29.02, 29.02, altimeter, 29.83, 29.83, sí, parece... No sé qué dónde le he dado. Estoy para atrás. Parece el mismo metar. Es el mismo metar. Entonces, aquí, creo que no me viene el metar. Bueno, en el Gramet, si le doy a buscar el metar, sí, pero como tiene el Gramet, tampoco me quiero cambiar. Entonces, vamos a interpretar los vientos que hay aquí. En principio, ahora son las 20 Zulu, más o menos. Y vamos a ver lo que nos pone en el simulador. En principio, aquí nos está marcando una meteorología de 17 nudos y con rachas de 26. Como veis, difiere un poquito del metar porque nos dice 23 y rachas de 31. Aquí, 17 y rachas de 26. Es aproximado, pero no es exacto. ¿Por qué pasa esto? No sé exactamente de dónde está cogiendo la meteorología Xplain 12. A lo mejor es un archivo un poquito más antiguo porque normalmente el metar que podemos ver en cualquiera de estas páginas es casi inmediato. Desde que sale el metar se actualiza aquí en las páginas y a lo mejor los ficheros que usa Xplain son a lo mejor del anterior ciclo o de un ciclo con media hora de diferencia. No sé exactamente, no sé si lo han dicho, ¿no? De dónde saca los ficheros, no sé si de la NOA o exactamente cómo, pero sí que vemos que hay una pequeñita diferencia. No coincide. Por ejemplo, también nos dice aquí 28 grados y creo que aquí nos está diciendo, a ver dónde está la temperatura, 29. Pero bueno, es muy similar, como veis. No es exactamente lo mismo, pero es muy similar. Entonces, ahora le voy a dar a terminar y lo voy a aplicar. Lo bueno que tiene de la meteo y de si llueve o no llueve, de los elementos atmosféricos, es que te lo cambia al instante, como veis. Entonces, ha pasado despejado, bueno, creo que esto se puede quitar o no, lo de mantener los charcos o no con el paso de tiempo que se vayan quitando o no. Eso se puede configurar, lo vi por el menú el otro día. Y lo que nos interesa es una cosilla aquí que pone Toggle Real Weather Map, que lo podemos dar también con Alt-M. Y si os fijáis, aquí le podemos hacer zoom, no sé si, ah, esto es para poner así, vale. Si os fijáis, aquí nos sale toda la interpretación del archivo este que os comentaba, que se ha descargado y con las diferentes capas. Por ejemplo, podemos escanear metas de diferentes, aquí nos sale, por ejemplo, toda la zona de América. Los archivos grip, que es lo que os digo yo, los que dan las precipitaciones, las nubes, veis, todas las capas de los archivos que os comentaba que se baja. Aquí también las direcciones del viento, como os fijáis, podéis jugar un poco para ver qué capa está usando o qué está usando para inyectar la meteorología. Poner nivel 0, nivel 2, como veis, todo esto es lo que coge de los ficheros de meteorología, que es lo que nos anunciaban y nos lo inyectan en el simulador. Así que, por ese sentido, está genial. No he podido probar, en este vídeo no lo vamos a poder probar hasta que no compré la versión final y ojalá cambie de ordenador pronto. El irnos de un sitio a otro, que, por ejemplo, esté despejado y el otro que entremos en nubes para ver cómo de suave es la rendirización del clima. Eso sí que me faltaría de probar. Otra cosa que os quiero enseñar sobre la meteo. Vamos a despegar y os lo enseño. Vamos por aquí. Quito el parking brake. Muy rápido. Como veis, se ve todo borroso porque lo tengo adaptado para que pueda volar, vamos, para que pueda despegar. Vale, vamos a poner vista externa. Y ahora, cuando lo entre en vuelo, os voy a mostrar una cosa muy interesante. Vamos a corregir con el timón. Y vamos a despegar. Venga, el demómetro vivo. Venga, ya podemos poco a poco para arriba. No sé cómo, no he visto el trim cómo está. Pero bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter... Vamos a meter que me siga aquí un rumbo el piloto automático para que, es lo que os quiero mostrar, y de altitud vamos a ver que ascienda poquito a poquito. Así. Se baja un pelín la potencia. Y nos vamos a vista exterior. Lo que os quiero mostrar es lo siguiente. Si dais control M, creo que también viene por aquí, no sé si venía por aquí o no. Pero vamos, es control M. Vamos a ver los diferentes vectores que usa. En este momento pone elemento de viento delta. Aquí pone elemento de viento delta en nudos. Como veis, pone unos numeritos por la zona del cono de la hélice, las zonas estas que en principio dan con el viento y la zona de la cola. Si seguimos dando control M, ahora nos pone fuerzas elementales. Como veis, la fuerza representada en vectores de las hélices, de las superficies alares y aquí también, de la zona del timón, lo que son las fuerzas elementales. Si le seguimos dando control M, ahora nos pone las fuerzas elementales y los valores en porcentaje. Ahora veremos, entraremos en pérdida para que veáis como cambia. Damos control M. Corrente de viento delta. Como veis, también todos los vectores. Esto ya lo calcularía con los ficheros de meteorología. Le doy otra vez control M. Nos pone todos los puntos que... Todos estos numerajos que veis, según vamos pasando, los vectores y todo, es lo que hace a un simulador de vuelo ser un simulador de vuelo. Es decir, que todos estos numerajos lo usan en los cálculos para el comportamiento del avión, para reproducir el comportamiento del avión. Por eso, os digo yo muchas veces, que es que nos imagináis cuando decís, es que da muy poquitos FPS. Es que a lo mejor todos los cálculos que hay que hacer para representar y calcular lo que tiene que hacer el avión, pues es la diferencia de lo que os digo yo. De un simulador de vuelo a un juego. Sigo dando control M. Esto es muy interesante. Es una de las cosas que trae nuevo. Por eso, la estela turbulenta, probaremos también a salir después de un avión grande, a ver qué estela turbulenta nos deja el avión. Esta es la que estamos dejando nosotros, esta estela que a lo largo del tiempo voy a dar aquí a la C. Imagino que se vaya degradando, que se vaya haciendo más pequeñita, veis, ahí se está ya disipando. La Cessna deja muy poca estela turbulenta, bueno, no deja estela turbulenta, pero las fuerzas aquí las veis lo que está dejando. Cuanto más cerca el avión, pues más se nota el cálculo. Vamos otra vez a vista exterior. Control M de nuevo. Las micro ráfadas, en este caso sería, aquí no hay, no tenemos, y ya no habría más. Todo esto es dando a control M. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner, para que veáis, por ejemplo, esta de los porcentajes, vamos a meter el avión en entrada en pérdida. Para que veáis cómo funciona también esto. Venga, quitamos potencia, vamos a quitar el piloto automático. Vale, nos vamos vista por fuera. Cortamos potencia, empezamos a subir el morro poco a poco. Y vais a ver cómo varían, cómo van variando todo hasta que entra en pérdida realmente. Voy muy bajito, espero que no me la pegue. Como veis, van bajando los porcentajes de las fuerzas de sustentación. Veis que se están poniendo ahora en rojas, 90, 100, entramos en pérdida. Metemos potencia, corregimos. Habéis visto cómo funciona aquí la entrada en pérdida de la Cessna. Visto con los vectores. Pues todo esto, voy a ponerlo ya otra vez en, para no estrellarme, HDG en modo altitud, en ascenso. Venga, ahí. En ascenso. Pues todo esto lo calcula en tiempo real el simulador. Entonces, por eso va lento un simulador de vuelo. Porque cuanto más puntitos de estos tenga, pues más cálculos tiene que hacer. De todas formas, el vídeo este era sobre la meteorología, que realmente todo esto va basado en las corrientes de viento, los vectores de viento, las intensidades y aparte de las fuerzas del propio avión, de lo que hemos visto ahora cuando hemos entrado en pérdida. Entonces, todo eso juega con el entorno y es lo que se supone que ha mejorado, en este caso, pues X-Plane 12. Voy a quitar todas las líneas. Así. Y ponemos esta vista. Pues eso es una de las mejoras que trae el X-Plane 12 respecto al X-Plane 11. Entonces, es una opción también a valorar para si queréis comprarlo o no. Porque mejora todo el tema de meteo. Ya sé que con X-Plane 11 y con el tema de add-ons, pues se puede hacer lo mismo. Lo único que los cálculos que realiza el X-Plane 12 son mayores que los que realizaba el X-Plane 11. Entonces, por eso es mejor. Por eso pueden hacer cierto tipo de cosas que con X-Plane 11 no lo ibais a conseguir. Pues son cosas que a valorar. Pues nada más. No os quiero mostrar mucho más. Simplemente este era para mostraros lo del mapa este que han sacado aquí de la meteorología. Para que trasteis un poquito. Y el tema también que sepáis del tema de las fuerzas y cómo voy a meter más potencia. Que se estaba... No sé si le di al final piloto automático o no. Le había ido a desconectar por alguna razón. Pero bueno. Ahí lo dejamos. Simplemente pues para que mostraros una imagen mientras estaba hablando. Pues nada más. Vídeo cortito. Como digo, siempre espero que os haya gustado el contenido del vídeo. Lo compartáis. No olvidéis darle me gusta. Y si queréis proponer algún tema para los siguientes vídeos. No olvidéis dejarlo en vuestros comentarios. Nada más. Buenas noches.